Música Buenas, buenas, que gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el Alma Compartiendo siempre como la Palabra del Señor nos llama siempre a compartir un momento Hoy vamos a leer una parte del libro de Samuel del capítulo 3 Y dice la Palabra, entonces el Señor lo llamó y dijo Samuel, Samuel, aquí estoy, contestó él Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí, vuélvete a acostar Entonces Samuel se fue y se acostó, pero el Señor lo volvió a llamar otra vez Más Samuel le respondió, levantó corriendo y fue a Anderí Preguntó a él y él le recalcó que no lo había llamado Ve y vuélvete a acostar Y Samuel no conocía todavía al Señor, pues aún no se le había manifestado nada Pero por tercera vez lo llamó el Señor a Samuel y éste se levantó y fue a decirle a Elí Aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven Por lo tanto le dijo que fuese a acostarse y se le llamaba nuevamente y le contestase Fue entonces Elí a acostarse en el sitio donde antes estaba y en ese momento el Señor lo llamó Samuel dijo, aquí estoy Este texto bíblico nos habla de una secuencia y es esa expresión bíblica que por tres veces se da en la persona de Samuel Es el llamado del Señor El llamado, la insistencia del Señor Porque tenía un propósito con ese joven Samuel Y estamos hablando en el programa pasado sobre el propósito de Dios con los jóvenes Propósito de Dios con cada uno de nosotros Y tenemos nuevamente a estos jóvenes que nos acompañan al programa pasado Tenemos nuevamente a John, John, bienvenido Dios te bendiga Muchas gracias Julio, gracias Edwin igualmente nos acompaña, bienvenido Ya está siendo de la casa Comenzamos contigo Edwin Edwin nos compartía, la vez pasada hablábamos del hecho de que estabas en la universidad Estabas terminando tus estudios cuando te llaman el Señor Y hay una serie de experiencias Tú vienes de ser un hombre de estudiar, un hombre de papel, de comer conocimiento Y viene el Señor en una experiencia muy loca Podríamos decir, porque la gente, las cosas de Dios las llaman locas ¿Cierto? O sea, si alguien aprueba el aborto, qué hombre tan ilustrado Pero si alguien se arrodilla para orar, qué loco Y tú vienes a tener una experiencia de estas y cambia tu vida ¿Qué hace el Señor una vez cambia tu vida? ¿Para dónde te manda? ¿Qué te pone a hacer? ¿Qué pasa contigo? Es bastante curioso porque yo soy titulado en instrumentación quirúrgica Una carrera de ocho semestres Cuando yo estaba en el servicio Empiezo a buscar trabajo y empiezo a trabajar en una casa ortopédica Donde vendían implantes, insumos, todo lo de cirugía Y pues ahí aplicaba todos mis conocimientos Yo iba regularmente a la comunidad, salía del trabajo Llegaba y de repente algún día en oración el Señor me dice Te llamo a servir Y yo decía, bueno, pues normal Yo veía que era arreglar las sillas, que era barrer el piso Que hasta ahí normal Yo decía, bueno, eso se puede hacer y no interfiere con mi trabajo Y empiezo con el servicio así gradualmente Luego empiezo la formación, que es el servicio Lo que quiere Dios de mí Y yo decía, pero si será esto lo que quiere el Señor de mí Mira, yo estudié una carrera, yo estoy haciendo algo Y de repente algún día en la oración yo decía Yo siento que estoy haciendo algo mal Y bueno, el Señor me da una respuesta y me dice Yo no te tengo a ti para estar encerrado en un hospital ni en una oficina Y dentro de tanto tiempo se va a acabar ese trabajo Y yo decía, bueno, esto ya se está pasando como de extremos Yo no creo Y pasó el plazo estipulado y efectivamente se me acaba el contrato Y quedo sin trabajo Y yo decía, bueno, pues pasar hojas de vida no salía nada Cuando es un, como dice uno vulgarmente, un año sabático Y fue un año sabático donde pasaron muchas cosas Incrementa el servicio El Señor me da unos regalos especiales Y yo decía, bueno, ¿y yo qué hago con todo esto? Entonces me acordaba de la parábola de los esclavos y los talentos Y entendí que yo no podía agarrar lo que el Señor me dio Y enterrarlo y decir, no, pues yo voy a dedicarme a trabajar en lo mío Y por muchas veces que intenté volver a mi carrera El Señor me decía, tienes que renunciar a eso porque yo no te llame a eso Tú vas a tener que servirme a mí de X y Y manera Y yo decía, pues bueno, hagámoslo Y empezó el servicio y empecé a hacer otras cosas Y el Señor me cambia el rumbo de la vida completamente Y entendí que definitivamente todo plan que yo quisiera hacer Tenía que ponerlo en manos del Señor Porque pues yo quería y yo, bueno, pues ahora que no hago esto Dediquémonos a otra cosa Y es el Señor el que me ha guiado todo este tiempo Y me doy cuenta que las cosas son de Dios porque Porque no hay error, porque Él hace su plan perfecto Joncito, tú llegas a la comunidad De manera ya concreta Sabías que ibas a predicar, a evangelizar A salir de Colombia, ¿no? No salir uno de Cundinamarca Luego para salir de Colombia ¿Qué pasa ahí, Jon? Bueno, yo cuando llego a la comunidad Pues yo tenía muchas expectativas Yo esperaba llegar a recibir una formación Pero la realidad y el contexto de la comunidad Es totalmente diferente Pues es una comunidad que está recién fundada Y pues es un lugar donde uno al principio espera llegar a recibir Pero no, el Señor me llevó a esa comunidad Para desde el principio empezar a dar, a servir Y recuerdo que cuando llego a la comunidad Lo primero que me colocaban en frente a una cámara A servir a través de los medios de comunicación A orar por las familias a través de la cámara Yo nunca me había parado delante de una Y cuando yo, intimidado, me sentía por la cámara Pero a la vez había un sentimiento Que me hacía hablar, que me hacía orar Y ese mismo sentimiento fue el que me impulsó luego A tener el coraje y el valor, la valentía De luego ir a evangelizar en las casas, en los hogares Hasta en los buses, ¿cierto? Esta mañana en el grupo de oración donde en julio Yo compartía esa experiencia De cómo pues los hermanos no católicos Nos llevan la ventaja en ese aspecto De llevar la evangelización puerta a puerta Y pues nuestra comunidad al ser carismática Y predicadora, itinerante No perdemos oportunidad nosotros Tampoco de hablar de nuestro Señor Jesucristo Y es una de las cosas que a veces los católicos No nos damos cuenta Que hay comunidades que sí se dedican a eso Que no solamente son los hermanos testigos de Jehová Los hermanos esperados Los hermanos evangélicos Los pentecostales O sea, la presencia de Dios también está en nuestra iglesia También está en comunidades que se dedican al servicio de la palabra Y pues yo tuve la oportunidad de evangelizar en los buses Esa fue una experiencia que me formó Me ayudó Y en esta comunidad fuimos aprendiendo a través de la práctica Uno pensaba llegar Yo pensaba llegar a aprender a través de la teoría O sea, comerme esos tratados de teología Leer doctrina, doctrina, doctrina Y no Toda la doctrina que ha venido aprendiendo Es con el pueblo Es con la gente Es el encuentro con las personas Al orar, al predicar Al brindar una ayuda Porque eso se dedica también a nuestra comunidad A las obras sociales Ir a ser discípulos de todas las naciones Vamos a un mensaje comerciales Y ya volvemos Ahora, escuchando a John y a Edwin Nosotros en la comunidad tuvimos el regalo Hemos tenido el regalo de que han estado Forman parte Hoy en día Edwin todavía forma parte de la comunidad Y Johncito forma parte de ir y venir Y se comparte con nosotros cada vez que tienen la oportunidad Y recuerdo mucho esos jóvenes que llegaron Quizás como más despistados que una lombriz en baile Y una cosa impresionante Y ver lo que hoy están haciendo para la gloria de Dios Poder descubrir Nosotros tuvimos la experiencia de misionar con Edwin Allá en la parroquia En los llanos Con el padre Moreno Tener la oportunidad de llevar esa misión intercontinental Y participar en ese propósito de la parroquia Hemos tenido la oportunidad de hacerlo también con nuestra parroquia Aquí, estar ahí colaborando Y ver la experiencia ahora de John De estar yendo, saliendo Hace poquito Estar regresando de Estados Unidos De California Estuviste Cuéntanos un poquito de esa experiencia ¿Cómo vas tú allá? Te montan en un avión Ya no es un bus Ya no vamos a un avión Y vas a parar allí A llevar la palabra de Dios ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo vi en ese momento en tu vida, John? Bueno Yo no imaginaba Que yo me iba a montar en un avión Yo cuando recuerdo Me subía en el tejado de mi casa Veía los aviones pasar Yo nunca consideraba pensar Imaginar que yo iba a estar montado en uno de esos Cuando el Señor llega a mi vida Cuando el Señor me empieza a mostrar Que el Señor me tiene para Pues para predicar su palabra Para llevar ese mensaje A todas las naciones Me sorprendo ya cuando estoy en el aeropuerto Me sorprendo cuando Aunque perdiéndome en esos aeropuertos tan gigantescos Pues llego al destino En el lugar que el Señor me tenía preparado Para ir Y llevar una palabra A esas familias que allá Pues la necesidad está en todas partes La sed de Dios Tanto aquí En nuestra tierrita Zipaquirá Que amo mucho Y que el Señor Hoy me tuvo la oportunidad De estar aquí En esta tierra Porque ya el viernes Nuevamente salgo para Nicaragua Es una bendición El hecho de descubrir Que hay gente Que espera eso Que alguien llegue Y les hable de Cristo Que alguien les hable de Dios Que alguien les comparte Esa experiencia Ese testimonio Que va a servir como de alimento Para su fe Como una luz de esperanza Para no desfallecer en el camino Porque las luchas Se viven El enemigo Y el mundo Siempre nos ataca De muchas formas Y a la familia Siempre las abate mucho A través de La enfermedad De las dificultades De los problemas De los vicios De la drogadicción Y el hecho de poder llegar Allá a evangelizar A otras partes Donde uno no creía No imaginaba Que el Señor Le iba a enviar Pues también Lo hace sentir A uno Muy pues Realizado Contento Realizado ya Para mí fue suficiente El hecho de poder Tener la valentía El coraje De subirme a un bus A predicar A partir de ahí Pues ya lo demás Es la confirmación De lo que el Señor Lo tiene preparado A predicar la palabra Y a llevarla a muchas partes Esa es ganancia ¿Verdad? Edwin La primera vez Que tú vas Corres con nosotros Estábamos ahí En grupo En comunidad Cierto La comunidad Pero luego Susitan ya Un llamado Te invitan a la parroquia De San Mateo Allí en Bogotá A predicar A evangelizar ¿Cómo te sientes tú Con ese llamado Ese momento En que ya te paras Delante de unas personas Y Dios te pone Un mensaje Una palabra Para ellos Poder orar Interceder por ellos ¿Cómo es esa experiencia Propiamente? En el momento En que a mí me llaman Y me dicen Bueno Edwin Colabórenos Con esta parroquia Y es que Yo soy Bueno me dice José José me dice No yo necesito Una persona Un predicador Es que vamos a empezar A hacer vigilia Para que usted nos dé Una palabra Que hable sobre el servicio En la comunidad La mayoría son gente nueva Me dice Pues yo lo espero Aquí en Bogotá No sé qué Y yo listo Perfecto Llego allá Y yo le decía Dios mío ¿Yo qué le digo A esta gente? Entonces Durante todos esos días Antes de viajar Yo le pedí al Señor Y lloraba Yo Dios mío Ponga palabras Buscaba en la Biblia Acerca del servicio Y puso unas palabras Pues bastante fuertes Me pone El Génesis capítulo 2 El llamado a Abraham Pone El primer capítulo Del libro de Josué Habla de Samuel También Y precisamente Cuando toca En varias de las cartas Del apóstol San Pablo Acerca del servicio Y yo decía Señor Pero esta es una comunidad Que ya pues Según lo que me decía José Llevan bastante tiempo Entonces yo llego allá Hacemos la oración Y él me dice Este grupo Hay un grupo Que llevo dos años Y otro un año Y esta es la primera vez Que vamos a hacer una vigilia Y yo decía Claro Ellos nunca han hecho una vigilia No han manejado el tema Y yo decía Bueno Y él me dijo Hábleles Todo lo que quiera El tiempo Aquí nos prestan El salón de la parroquia Puedo hablar con libertad No hay problema Bueno Cuando hablo con la gente Y les digo Lo del servicio El señor también Me decía Háblales de la bendición Y yo les hice una pregunta ¿Cuántos de acá Están esperando una bendición? Muchos alzaron la mano Y yo ya la he recibido ¿Cuántos ya están esperando? Y yo les decía Los que lleven Más de un año Alcen la mano Bueno Unas diez personas Los que lleven Esperando Más de dos años Otro grupo Un poco más grande Y cuando les pregunto Bueno Cuando llevan Ya casi una década Esperando una bendición Veo que Un grupo más grande Y yo les dije ¿Ustedes no se han preguntado ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado para que yo no reciba Esa bendición? Y todos se quedaron callados Y una persona me dijo No Y yo les dije ¿Ustedes han repasado Los diez mandamientos? ¿Se lo saben? ¿Los ha puesto en práctica? La Biblia trae muchos mandamientos No solo diez Y revisamos todo lo que dice Son muchas cosas Y yo decía Nosotros muchas veces pedimos Y pedimos Y pedimos Pero también tenemos que poner Algo de nuestra parte Y generalmente Lo que nos toca poner A nosotros es el sacrificio Sacrificar nuestra comodidad Sacrificar nuestras ambiciones Y no es un mal sacrificio Porque cuando aprendemos Que no podemos ser tan egoístas Sino que por el contrario Para recibir tenemos que dar Y yo decía En ese momento nervioso Yo decía Señor Solo tú sabes Por qué me pones a decir Estas palabras Y bueno Empezamos a orar El Señor hace su obra Y conmueve corazones Y muchas personas Al final de la oración Me decían Mire Yo he ido a comunidades Yo he estado con José Él nos ha enseñado muchas cosas Pero a mí nunca nadie Me había puesto a pensar ¿Qué es lo que quiere? O sea Yo siempre Había pensado Lo que yo quiero Que me dé Dios Pero a mí nunca nadie Me había preguntado ¿Qué quiere Dios de mí? Y curiosamente En esa oración El Señor llama Y despertó la gana De servir en muchas personas Y decía Yo bendito sea el Señor Y decía José Mire Yo invitaba gente A servir Y nadie se motivaba Y de repente Esta noche Todos quieren servir Y incluso en la oración El Señor escogió Unas personas Y yo le decía Ahora lo que les queda Es formarse En la palabra del Señor En el capítulo 13 Del Evangelio de San Mateo Habla de lo que es El sembrador Que sale a sembrar Habla lo que es La hierba Y lo que es La cizaña Y habla de lo que es La higuera Que no produce frutos Y yo pienso Que algo que es Importante entender Es que cada uno De nosotros Que en un momento Determinado hemos recibido La palabra de parte del Señor Es porque tenemos Una misión Un llamado Un propósito Cuando ustedes Se dan cuenta De ese llamado John Cuando tú dices Este llamado es para mí Oiga No van a llamar A otro John David Pogeda Vamos a un mensaje comercial Y ya volvemos Con esa respuesta Bueno Yo comienzo a sentir Más fuerte Ese llamado De parte de Dios De regar la semilla En mi propia casa En mi propia familia Yo al principio Me apresuraba Y yo quería Inyectarle mi fe A mi hermano Pues él estaba Un poquito Había sucumbido En el vicio Del alcohol Igual que mi papá Y yo De muchas formas De muchas maneras Quería que él Tomara conciencia De que Tenía que salir De ese vicio De que tenía que También Acercarse a mis padres Para reconciliarse Que También tenía que Comprender la historia Que ellos Pasaron Tal vez de sufrimiento También de vicios De la cual Ellos También Como seres humanos Les costaba salir Y pues Yo me apresuraba Me apresuraba Y me di cuenta Que todo es al tiempo De Dios Que uno Siembra la semilla Y que Uno después Se ocupa De ir Y de servir al Señor En otras partes Y el Señor Se ocupa De las cosas De uno Me sorprendió Cuando yo Estando en mi comunidad Veo a mi hermano Llegar Y pues Literalmente Él pasó Por un momento Difícil Donde incluso Él A través de sus labios Me confesaba Me decía Yo vi hasta el diablo Me decía Pues debido a que Él terminó Endeudado Tuvo que huir De Zipaquirá Desesperado No sabía Donde coger Camino Hasta que Por allá Como el hijo pródigo Después de haber gastado Todo su dinero No tenía ya Para donde más ir Llamó a mi hermana Y llamó a mi mamá Y le preguntó A mi mamá ¿Qué hago? ¿A dónde cojo? Estoy desesperado No le encuentro sentido A mi vida ¿Sí? Y mi mamá le dice Vaya busqué a John Yo sé que él le va a ayudar Allá en la comunidad Había bastante trabajito Y Mi hermano me contacta Yo hablo con él Cuando me sorprendo De verlo a él llegar Todo quemado Con los pies llagados Y llega y se me acerca Y me dice John Quiero comer muchas hostias Confesarme Porque hasta había el diablo Y yo me sorprendí De la manera como él En ese momento ya Haya tocado Llegado hasta el fondo Hasta el límite Y tuvo que pasar Por esas pruebas Tuvo que pasar Por esos momentos De sufrimiento Que muchas veces No es necesario Que vivamos Esos sufrimientos Que el mundo nos causa Y de los cuales El Señor nos quiere librar Porque Él venía A consolarnos Y a darnos El verdadero sentido De nuestra vida Desde el inicio Si somos obedientes A su palabra Y nos damos cuenta Cuáles son sus propósitos Y sus deseos Para con nosotros Y ahí mi hermano Comienza en ese descubrimiento De Dios Hoy en día Es muy mariano Hoy en día Me sorprende Cómo es entregado En las cosas De Dios Y pues estoy feliz Porque logré Su conversión Bueno El Señor A través de mí Porque nosotros Somos los burritos De Dios También se logró La conversión De mi papá De mi familia Y estamos en ese caminar A la gloria de Dios Edwin Te invitamos a orar Por estas familias Y hogares Quizás un padre Y una madre Que está allá diciendo Yo ya no sé Qué hacer con este joven Ya no sé Para dónde coger Con este hijo Y esta hija Vamos a orar Y queremos que tú Ahí donde estás Abras tu corazón Y dispongas al Señor Te invitamos Edwin a orar Señor En este día Queremos darte gracias Por todas las bendiciones Que tú derramas A través de las palabras De cada uno de nosotros Quiero pedirte En esta noche Bendigas a estas familias Que nos ven Que nos escuchan Que seas tú Tocando el corazón De jóvenes Adultos y viejos Que seas tú Renovando Derramando Tu Espíritu Santo Sobre ellos Que seas tú Quitando toda barrera Que hay en sus vidas Señor Sé tú Dando respuesta A sus peticiones Señor Te pedimos Que seas tú Dando la gracia Del cambio De la conversión Que seas tú Como ríos de agua viva Lavando Purificando Y quitando Esa sede espiritual Que tienen estos hombres Y mujeres Que seas tú Señor Transformando Que seas tú Dando respuesta A cada uno de ellos A estos jóvenes Dales un propósito A estos padres y madres Dales la sabiduría Necesaria Para guiar a estos hijos Por el buen camino Veimos Señor También Que a estos jóvenes Que tienen dudas Seas tú Dándoles respuesta Recuerda Señor Que tú los amas Con amor eterno Que a todos Los amas Y que en este día Eres tú Llenándonos Con tu amor Y tu misericordia Señor Amén Te invitamos A que estés Abierto De corazón Que te alegres Sea la situación Que estés viviendo No importa lo que esté pasando Mira Aquí hay testimonio Claro Dios puede tener frente En medio de tu casa Un posible sacerdote Futuro sacerdote Porque no un laico Consagrado Un hombre de Dios Una mujer de Dios Tú no ves Más allá Del mirar de Dios Porque Dios Es el único Que ve en lo profundo De los corazones Y Él tiene propósito Grande con nosotros Queremos darle Gracias por acompañarnos Gracias Edwin Gracias John Por acompañarnos Qué gusto De que estén acá Y esperamos que vuelvan A ustedes Les dejamos esta palabra En el corazón Si Dios pone Su confianza en ti Es porque vale la pena Dios te bendiga Hasta una próxima ocasión Dios los colme de bendición Amén Amén